¡Soy! 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 Ricardo, Víctor y Melanie, pa' Guarena nos vamos, mis hijos lindos Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la Morena me abandonó y se fue con otro Y ha pasado mucho tiempo que aquella flor no queda nada Y en el arma solo siento que muy solito, solito, solito me quedaba En Camino, en Camino, Camino, Camino Ahora me dejo esa linda, me dejo solito y llorando Llorando la pena de perder esa morena tan buena Camino, 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 Camino Se puede, me dejo ¡Va encima, vitico! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.